Acá vamos a llegar al rincón de Lupe Valerio, donde él se esconde. Compadre, tenías que... No buscamos y no encontramos este charlatán. ¡Ay, María! ¡Lupe! Mira, Julio, aquí no está, mi hijo. Mira, Lupe. ¡Taco! ¡A ver! Aquí se lo saca. ¡Taco! ¡Aquí está el rincón fico! ¡Aquí está el rincón fico! ¡Ay, míralo! ¡Aquí está el rincón fico! ¡Aquí está el rincón fico! ¡Enfócalos ahí comiendo esa artiagasita! ¡Esta vida! Desde el 14 de la restauración, la finca de Lupe Valerio, café, plátano, aguacate, salami y huevo. ¡No hay jamoneta! ¡Memí! 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 ¡Santo! ¡Memí! ¡Memí, un placer! ¡Mufe! ¡Aquí está este! ¡Ok! ¡Aquí está el rincón fico! Pásame la tierra, Márquez, pásame la tierra, Márquez, eso no es tu falorez, ¿no? Márquez, mami, 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 mami. ¿Tienes una petición mía? Sí, señor. Jaito de plátano, de huevo. ¡Ay, mi madre! De salami, japoneta, no de jaiva. Y quiero ir trillado con Julio en la güeyre. ¡Ay, mi madre! Julio Enrique, Nicio Tambora, y el maestro, Grupo Alegre. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Gracias por ver! 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 Vamos a grabar con el camisito. Hacemos esos pollitos. Se anda con su animal ahí. Que para coger los pollitos. Nos saluda a Maurito. Venga, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. No se siente, no está ahí así No se siente, no se siente 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 Hermano Memín No se siente